Fuerzas Federales asumieron el control de la seguridad pública en el municipio de Huétamo tras dos enfrentamientos entre grupos civiles armados registrados este lunes en la cabecera municipal. Después de unas horas de enfrentamientos en un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las Fuerzas Federales, detuvieron a 44 pseudoautodefensas afines a la delincuencia organizada. Dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, a través de su cuenta de Twitter. El comisionado detalló que en el operativo conjunto fueron aseguradas 40 armas a los detenidos quienes se ostentaban como autodefensas. Por la mañana, en la colonia Benito Juárez se encontraron de frente sujetos armados a bordo de varias camionetas con autodefensas que mantienen rondines de vigilancia por el pueblo e iniciaron un enfrentamiento a balazos, lo que provocó que los habitantes huyeran asustados a resguardarse. Los hechos violentos ocasionaron la movilización de las Fuerzas Federales que cercaron el lugar y capturaron a los implicados en los hechos para trasladarlos a la capital del estado y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.